El Padre y el Hijo del Espíritu Santo El Padre y el Hijo del Espíritu Santo El Padre y el Hijo del Espíritu Santo El Espíritu Santo El Padre y el Hijo del 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 Espíritu Santo Entonces esto es muy peligroso porque pueden usarlo para el mal Como por ejemplo un doctor que se ponen cosas ilícitas No pierden su conocimiento para el mal Eso es lo que hacen los demonios Después de hablar un poco más de esto Entonces los ángeles buenos fueron confirmados en gracia Ya no pueden pecar Los ángeles son los demonios del pecado para nosotros Pero en la eternidad ya no hay pecado No puede ser Los ángeles son diferentes categorías Hay nueve coros de ángeles Lo que llamamos los querubines Los serafines Virtudes, potestades, dominaciones Ángeles, arcángeles, etc. Tronos, dominaciones Entonces es como un rey Tiene alrededor suyo Diferentes categorías Los generales, los capitanes, los coroneles Y finalmente el último Es el soldado que está en la calle Entonces los ángeles que están con nosotros Lo que llamamos los ángeles custodios Los ángeles custodios ¿Qué son esos ángeles custodios? Y bien los ángeles custodios Pregunta 35 Son los que Dios encargó De cuidar de cada uno de nosotros Día y noche Los ángeles custodios Son ángeles, santos, buenos Amigos nuestros, aliados nuestros Y como Dios es nuestro Padre Que nuestro bien Da a cada ser humano Cristiano o pagano No importa Todos los hombres Tienen un ángel de la guarda Que día y noche Lo cuida, lo ayuda Lo inspira No, son uno Un ángel de guarda Para cada uno Hay unos santos que dicen Unos santos O autoridades tienen Pero es un ángel Los ángeles custodios Son los que Dios ha encargado De cuidar de cada uno de nosotros Día y noche Son esos protectores Por ejemplo Salmo 90, 11 Génesis 24, 7 Éxodo 23, 20 Judit 13, 20 Tobías 5, 21 Daniel 3, 49 Etcétera, etcétera San Mateo 18, 10 Dice Cuídense de escandalizar Uno de esos niños Porque sus ángeles Custodios Ven siempre la cara De mi Padre Celestial Entonces Todos tenemos la dicha De tener un ángel Custodio A nuestro lado También dicen Que cada país Cada provincia Cada parroquia Tiene su ángel de guarda ¿Por qué no? Dios es tan bueno Que cuida de sus criaturas ¿No? ¿Qué deberes tenemos Para con nuestros ángeles? Ángel custodio Bien Debemos respetar A nuestro ángel custodio Honrarlo Invocarlo Y seguir sus inspiraciones Las buenas ideas Que nos da Entonces Debemos Respetar Amar Honrar Invocar Ángel Ven a mi socorro Y seguir sus buenas inspiraciones Cuando nos da Unas ideas buenas Por ejemplo Estoy al punto De hacer una fechoría Y siento en mi corazón No, no lo haga No está bien Esto es el que me inspira Entonces Es bueno rezar A su ángel Cada día Agradecer su continua asistencia Pedirle a menudo ayuda Para hacer bien Evitar el mal Y honrar su presencia San Mateo 2.13 18.10 San Lucas 22 43 Genesos 21 17 Esto hablamos De los ángeles Ahora ¿Qué son los demonios? Ya lo dijimos en parte Los demonios son ángeles Rebeldes Malos Que se rebelaron Contra Dios Y por su pecado Fueron expulsados Del cielo Precipitados en el infierno Por haber pecado Entonces los ángeles Dios no ha creado demonios Cuidado A veces uno Pero ¿Por qué Dios creó demonios? Me dijo No creó ningún demonio Creó seres buenos Su naturaleza es buena Y su obra es malo Ese es el problema ¿Por qué? Porque tienen La libertad La voluntad libre Entonces los demonios Son ángeles rebeldes Ángeles malos Que perdieron La gracia santificante Y que Por su pecado Fueron precipitados En el infierno Para siempre Cuidado Es algo grave Entonces significa Que el pecado Es algo grave No es cualquier cosa Por un solo pecado Mortal Que hicieron De orgullo De pensamiento Estos seres Queridos de Dios Bien Son horribles demonios Si nuestros ojos Vieran un demonio Físicamente Haríamos paro cardíaco Haríamos paro cardíaco De miedo Es algo horrible Y ahí vemos también La justicia de Dios ¿Qué dice San Pedro? Segunda Pedro 2.4 Dice Dios no perdonó A los ángeles Que pecaron Dios no perdonó A los ángeles Que pecaron Pueden notar esto Es grave Muy grave Dios no perdonó A los ángeles Que pecaron Ellos pecaron Una sola vez Y nosotros quizás Pecamos mucho más Y sin embargo Dios es paciente Y misericioso Con nosotros ¿Por qué? Y porque Dios es libre De decidir lo que quiere Y además Él sabe De qué es lo que estamos hecho Un ángel Peca por malicia No por debilidad Por malicia Dios ha creado Ángeles buenos Dijimos Los ángeles pecadores Son los demonios Los cuales guardaron Su ser de ángel Su ciencia Y su poder Los ángeles Necesitan 10 años Que estudiar química Física Biología O medicina Son idiomas En un exorcismo El bien 4.13 Obliga al demonio A no poder de Cristo De hablar Y viene hasta Utiliza el acento Chapín Por ejemplo De Guatemala El acento del lugar Cuando Uno tiene sospechas Si alguien está poseído O no poseído El ritual de la iglesia Dice Pregúntale En latino Hebreo Arameo Hable con este niño Con esta mujer Que no sabe venir a escribir Hable en latino y griego Y te contesta En latino y griego Perfecto Entonces sabes Que es el diablo Sabes que está poseída Por estos señales ¿No? Entonces los demonios No han perdido Ni su ciencia Ni su poder Ni su conocimiento Utilizan Estos dones Para hacer el mal Mediante la hechicería Brujería Santería Las sectas Que falsifican En la Biblia Las falsas apariciones Visiones falsas También el ateísmo Comunismo Relativismo Ideas falsas Y masonismo Etcétera Es algo tremendo Es como Como el virus Los microbios No los vemos Pero existen Existen Los demonios Si existen No los vemos Eso es lo que hace El problema Que nos Nos tientan Pero sabemos Por revelación divina Que Tenemos esos enemigos Ahora cuando uno cree Sabe Y cree Es cauto Y cuando uno quiere creer Es como dijera yo No hay coronavirus Ahora Coronavirus Ahí no hay Hay gente que muere Entonces Hay algo Si hay algo Entonces Ahora el demonio Puede hacer el bien Indirectamente Si Para engañar más Es un buen jugador Por ejemplo Una persona Sufre mucho Está quemada Sufre mucho Atroz Y un brujo Etcétera Viene Poner mano Etcétera Y calma el dolor Entonces Ay que bien Pero A cambio de otra cosa De perder la fe O entrar en contacto Con el enemigo Entonces nunca Entrar en contacto Ni hechicería Ni brujería Ni curanderos Ni santería Nada de esas cosas Es muy peligroso Es súper peligroso El demonio Es como un adultero No le importa Tomar a la mujer ajena Y hacer algo de bien Incluso Pero con tal Que tenga más Nuestro Señor Dice San Mateo 7 15 23 Muchos dirán Señor En tu nombre Profetizamos Lanzamos demonios Hicimos muchos milagros Y que ustedes Vayan si no los conozco Malditos Hay un mense No los conozco Oradores de iniquidad Ahora La Biblia falsificada No es para Dios Si un ángel del cielo Se las anuncia Un evangelio distinto Diferente Del que habéis recibido Maldito sea Hoy cualquiera Toma la Biblia Falsifica su modo Y se hace pasar Por mensajero de Dios No vale No vale También 2 Corintios 2 Corintios 11 13 San Pablo Dice Esos tales Son falsos apóstoles Obreros engañosos Que se hacen Apóstoles de Cristo Y no es maravilla El mismo Satanás Se hace pasar Por un ángel de luz También sus ministros Los ángeles Hablan de sus ministros Es esclavísimo Por eso Los católicos Nunca deben recibir En su casa Nadie de esos predicadores Debe ir a falsificar De ese anzuelo Hoy el demonio Se hace pasar Por el Espíritu Santo En las sectas Hace cositas Maravillosas Y como la gente Es tan ignorante O curiosa Se hace dejar pescar Las sectas Por ejemplo Y la masonería Son el ejército De Satanás Que hace La guerra De la iglesia de Cristo Ahora ellos saben No, muchos de ellos No saben nada de esto Ni masones Ni sectarios Ni por eso No saben Pero sin embargo El origen Viene de ahí Como una persona Malvada Hace fabricar Falso dinero Y la gente No es Se la hace circular El jefe De los demonios Es Lucifer Es Lucifer En la nueva era Los demonios Se hacen pasar Por ángeles buenos Con nombre Y apellido Cuidado Cuidado Los únicos Nombres revelados Por Dios Son los ángeles San Miguel San Rafael San Gabriel Y también Uriel En una liturgia Que sea no neta Nada más Todos los demás Que tienen nombres Dejen de lado No sabemos nada Dios no revela eso Por lo tanto basta Ahora ¿Cómo protegerse Del demonio? Una pregunta Interesante ¿Cómo protegerse Del demonio? Él quiere Se confiesa Sinceramente Sin ocultar Ningún pecado Sin ocultar Ningún pecado Como organizado De gracia Se casa Por la iglesia Se instruye Correctamente En la región católica Evita el pecado Ocasión de pecado Está protegido Contra el demonio Todos los demonios Del infierno Y de la tierra No pueden nada Contra un alma En el estado de gracia Que dice no al pecado No pueden obligar Al hombre a pecar El demonio puede hacer Muchas cosas Pero no puede penetrar A la voluntad libre Del hombre Solo Dios puede mover La voluntad libre Por Jesús creador Los demonios no pueden Esto es un santuario De Dios Nada más Entonces Para protegerse del demonio Hace falta rezar Dijimos Mañana noche Evitar a su ocasión El pecado La pornografía La chistería La brujería Dijimos ya También confesarse Sinceramente Sus pecados Sin ocultar ninguno Una persona Por ejemplo Que tiene 15 pecados Confiesa 14 Oculta uno Delivermente Y viendo nada Se perdona Todo queda ahí Ahora son 16 pecados Pero una persona Que tiene 20 pecados Confiesa 19 Olvida uno Esto queda perdonado ¿Por qué? Porque él quería Confesar bien Lo dice en la confesión Siguiente Lo que olvidó Se acabó Pero el que oculta Pecados No hay perdón El demonio Agarra mayor Poder sobre él El que comulga En gracia de Dios Se hace más santo Y protegido Y el que comulga En pecado mortal Hace un sacrilegio Come y vive Su propia condenación Ser tentado No es pecado Eso también es bueno saber Ser tentado No es pecado Rechazar La tentación Es victoria Al contrario Puede caer Bajo el flujo Del demonio El que escucha Música rock Vive En pecado Unión libre Adulterio O pecado De homosexualismo Frecuenta lugares De pecado Mira películas malas Cree en supersticiones Frecuenta Supuestos videntes Brujos Curanderos Practica magia Negro a blanco Es lo mismo Hace parte De las sectas Unidas secretas O esotéricas Primero Primera Corintios 6 Y 9 Tenedlo por dicho Dice Ni los fornicarios Ni los adulteros Ni los homosexuales Ni los rapazas Ni los afeminados Ni los borrachos Vale Si los niños se convierten También Apocalipsis 22 15 Primera Timoteo 4 1 Ahí habla de Habrá gente Que va a enseñar Doctrinas de demonios De ahí las sectas Esotéricas actuales Que se van a pasar Por cristianas ¿No? Bien Entonces esto Como proteger De los demonios Otra pregunta Última pregunta De selección ¿Cuáles son Las ocupaciones De los demonios? Y bien Los demonios Se ocupan En tentar A los hombres En este mundo Para llevarlos En el infierno Y atormentarlos En el infierno Tentarlos Tratar de Descubrir El camino De salvación Y caen En el infierno Como se llama Se quedan Quedan atormentados De veras Es algo tremendo De saber Que las siete puertas Del infierno Son los siete pecados Capitales La cólera La gula Avaricia Orgullo Lujuria Envidia Pereza Siete puertas Del pecado Y cuando caen En el infierno Como leones Se echan Sobre Los corderos Así Los demonios Hacen pedazos Sin matar Porque el alma No muere Sufre eternamente Pero nunca muere Es el problema Los corderos En el infierno Quisieran morir No pueden El alma es inmortal Por esencia Cuando echan Un cordero A los leones Lo hacen pedazos Así pasa Con el demonio Entonces Las ocupaciones De los demonios Es Tratar De desviar Del camino Las salvas Tentándolos Para llevarlos Al pecado Y los que están Diciendo Atormentarlos Esto vemos En la Biblia 2541 San Pedro Primera Pedro 5.8 Apocalipsis 20.10 El demonio Nos sienta Por envidia Quiere nuestra Eterna condenación Por envidia Nada más Porque En fin no tiene Nada con nosotros Que ver Y que es lo que Da poder al demonio El pecado Si no hay pecado El demonio No tiene ningún poder Sobre los hombres ¿Por qué? Porque es un Es un rebelde Es un fracasado Es un malvado Solo el pecado Da poder al demonio Ahora Dios Permite la tentación Sí Para humillarlo Para que un ser débil Como el hombre Pueda vencerlo Humillarlo Y nosotros Mostrar nuestra Fidelidad a Dios En nuestra En nuestra Amor a Dios Pero nos dejamos Muchas veces pescar Por tontos Por débiles Sí También por tontos Y debido al pecado Original Somos señalos El mal Sí El demonio Sienta por envidia Dijimos Quiere nuestra Eterna Condenación Tremendo Si Dios Le da licencia Puede hacernos Mucho mal Mayormente Tentándonos A pecar Por eso Alejarse De las tentaciones Lugares Personas Cosas Que son Causas de pecado Dios permite Las tentaciones Para que Venciéndolas Con su gracia Con su ayuda Ejercitemos Las virtudes Y adquiramos Méritos Para el cielo Entonces Dios Permite la tentación Es verdad Pero para ejercitarnos A la virtud Y merecer La vida eterna ¿Cómo yo puedo decir Que amo a Dios Si no tengo Ningún problema? Tengo que mostrarlo ¿No? Es fácil Cuando está Bien ¿Y qué dice San Pedro? Primera Pedro Cinco ocho Hermanos Sed sobrios Y vigilad Porque su adversario Satanás El demonio Va como un león Rugiente Buscando a quien En devorar Resiste Fuertes En la fe Entonces eso Es una realidad Y ahora En la medida Que la gente No cree Que esto existe Nada cambia Pero no cree Entonces ¿Qué pasa? El demonio Tiene las manos Libres Y como decía Baudelaire El poeta francés El siglo XIX El demonio Nos hace creer Que no existe Para mejor Engañarnos Entonces cuidado Dios permite Las tentaciones Sí Para que Venciéndolas Con su gracia Con su ayuda De ahí la importancia De rezar Cada día El Padre Nuestro Podamos ejercer Virtudes Y adquirir Méritos Para el cielo Las tentaciones Se vencen ¿Cómo? ¿Cómo vencer Las tentaciones? Con la vigilia Prudencia Oración Mortificación Cristiana Aquí Mortificación Cristiana Vigilia Oración Sacramentos Agua bendita Agua bendita Es una agua Exorciada Que quema El demonio Pero cuidado Hacerla con fe Y alejándose De las ocasiones Y sobre todo Menospreciando La tentación Haciendo lo contrario De lo que sugiere Entonces El que hace Lo diametralmente Opuesto A la tentación Es victorioso Y sobre todo Alejarse De las ocasiones Del pecado Si uno no se aleja De la ocasión Del pecado Va a caer De ahí Cristo dice Si tu mano Tu ojo Tu pie Es ocasión Del pecado Córtalo Arráncalo Es necesario También cuidarse Y no exponerse A lo que es pecado Conduce al pecado Por ejemplo Malas compañías Internet Indecente Impuro Personas Lugares Donde uno puede Ser tentado Y perderse Un cristiano No tiene nada Que hacer En discotecas Bares Lugar de pecado O de casinos O juegos El demonio Es mentiroso ¿Quién dijo esto? Cristo San Juan 844 Mentiroso Y padre La mentira Dios mío Profesional Miente como respira Se hace pasar Por el Espíritu Santo Para engañar a la gente Hoy En todas esas sectas Que hacen supuestos milagros El demonio anda suelto Santo José dice Únicamente En la iglesia católica El demonio está amarrado Ella Ella La que es de Cristo Los demás Anda suelto Anda suelto Y puede hacer cosas maravillosas Para engañar El demonio es mentiroso Padre La mentira Hace supuestos milagros Y hace que la gente Hable lenguas Curaciones Cuidado Una curación Milagrosa Es definitiva Para siempre Si un curado La semana Cae enfermo Bueno Fue curación de Dios Cuidado Cuidarse De las sectas También pentecostales Incluso carismáticas Que sacan su origen Del procesantismo Pentecostal San Mateo 715 ¿No? Muchos dirán Señor Tu nombre Profetizamos Lanzamos demonios Hicimos milagros Váyanse No los conozco Dios nunca hace un milagro En favor de las falsas iglesias Cuidado Dios nunca hace un milagro En favor de las falsas iglesias El demonio mezcla lo bueno Con lo malo Bajo su influjo No puede sentirse muy bien Y dejar unos vicios Por ejemplo Ahora Rechazar el pecado Es rechazar a Satanás Y a sus desgracias Efesios 6 12 Bien Hoy por gracia Y mucha ignorancia Dijimos Y el demonio Engaña a mucha gente Terminamos esta lección Los ángeles ¿Qué son? Son espíritus puros Es decir Que no tienen materia Creados por Dios Para su gloria Y su servicio Los ángeles Todos fueron creados En gracia En santidad Unos pecaron Llamamos demonios Y los otros Triunfaron Son los ángeles Los ángeles buenos Son nuestros aliados Son nuestros protectores Es Dios En su misericordia Debido a que dormimos Somos traídos Nos da un ángel Día y noche En nuestro lado Un papa decía Cuando tengo un negocio Importante Que tratar con gente Yo rezo al ángel del otro El mío El ángel Para que se ayude Y de hecho Muchas veces Los ángeles Se manifestaron Tobías por ejemplo Rafael Arcángeles Lo acompañó En el largo viaje Lo ayudó A todo el demonio Lo casó Con la mujer Sara Don Bosco Un día fue atacado Por unos malvados Y de repente Querían cubrir su cara Con un saco Con una costal Negro No sé qué Para secuestrarlo No sé Y de repente Don Bosco era un santo ¿No? De repente salió Invocó a la santa virgen Madre ayúdame De repente salió No sé de dónde Un perro gris Y se lanzó Toma el cuello Del malhechor Entonces el otro Tuvo que Pelearse con el perro En lugar de con Don Bosco Y Don Bosco Pudo libertarse Y el malhechor Dice Don Bosco Don Bosco Por favor diga Tu perro Que me deje Y Don Bosco Nunca vio Este perro No sabía quién es Gris Era su color Gris déjalo Y el gris lo dejó Después el gris Siguió Don Bosco Hasta el convento Le dio de comer Nunca tomó nada Y desapareció Y cada vez que vemos Que estaba en un problema Aparecía este perro gris ¿Qué puede ser? Puede ser su ángel De la guarda Santa Frística Romana Por ejemplo Venía su ángel De la guarda En forma de un Jovencito subdiácono Hasta podía leer Sus oraciones Con la luz Que emanaba Del cuerpo aparante Ahora A veces los ángeles Pueden aparecer Bajo forma humana Bajo una forma Que nosotros Pensamos Pero no son El arcángel San Rafael Apareció Bajo forma De un joven Jodio Que llevó Hasta su destino Y regresó A Tobias El joven Entonces Todos tenemos Ese ángel Honremos Nuestro ángel custodio Invoquémoslo Y seguimos Sus inspiraciones Y hay una oración Muy bonita Que dice Ángel del Señor Que sois mi custodio Por un especial Favor De divina Caridad Para conmigo Dignados Iluminarme Ampararme Guiarme Gobernarme Amén Leí un libro Un día había Primeras comuniones Después de la Comunión Misa Comida Las niñas Estaban En un gran jardín Fueron Jugar Y de repente Vino una tempestad Entonces refugiaron Bajo un árbol Bajo un árbol Grandote Y de repente Una niña dijo Vámonos Y la otra Vámonos Y la otra No quería Entonces Se fue corriendo La muchacha Se fue corriendo Y las demás La siguieron Y cuando salieron De allí Vino relámpago Y desvió Totalmente el árbol ¿Quién dijo Vámonos El ángel Que ve las cosas Que sabe las cosas Entonces Invocar Nuestro ángel Y respetar Su presencia Respetar Su presencia Es algo importante Y también Rezar Dijimos Al ángel De los De los demás Rejar siempre Sus ángeles Esto es lo que quería Decirles Acerca De los ángeles Y de los Demonios Dijimos 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 Dijimos